Agrodiversidad, plantas útiles en el tlacolol. Don Timoteo y su familia están sembrando en un tlacolol. A la hora de limpiar la hierba, van separando las plantas que son útiles para comer o para medicina. Nos mencionó algunas plantas comestibles de las que iban saliendo en la limpia. Acautle blanco y este es pata de gallo, pata de gallo, a ver la forma si tiene, este es acautle blanco y este pata de gallo. Hay diferentes pajones, este es de este mozote. Este es mozote de flor blanca. Este es su flora anaranjada y este es su flora, pero los dos pajones tienen el mismo nombre. ¿Qué es ese? Se llama mozote de flor blanca. Mozote peludo, le pueden decirlo. Pero sus flores son anaranjadas. Aquí nosotros hasta no le hemos comido, pero iban platicando unas gentes una vez en el carro, que su flora es bien sabrosa en los tamales, en la masa, de este pajón, que sale bien pintadita la masa, bien bonita. Pero de esta, su flora. Y este es flora amarilla, así se le nombra, flora amarilla. Este es otro pajón, se le nombra flora amarilla. ¿Qué es este? Este no se como se llama también. Este es el viudo, porque da florecitos como la viuda, pero más chiquitito. Ajá. Aquí está la viuda. Está la viuda. Viuda. Viuda, no la viuda. Pero fue viuda, se llama. Da su flor bonita también. Lo ocupan para florar. Este es el guaquelite. Este sirve para comerlo. ¿Cómo lo vamos a comer, jefes? Con manteca, o con limón, o con caldo. Sí. Por ahí anda el pápalo, ¿no? Ajá. Ahí está. Ahí está la matita. Ahí está la matita. Ahí está el guaquete. Ahí está la matita. No lo voy a arrancar. Este es el pápalo, para comerlo. Ese es el vero. Pápalo. Ese sirve para comerlo también. En un rico taco placero, ah? Si Unos taquitos dorados, ahi Que otras plantas se comen de su tlacolol, don? Hay pápalo y el otro Este... Como se llama el otro, Soiles? El pepicha aquí no sale, sale de ahí arriba Sale pepicha, el cocaxe El cocaxe por allá, ve para allá arriba, en esa pajonera También es como el mozote Se llama cocaxe Que hay para comer aquí No? No es Pero sale para allá debajo de la mate Es sabroso también Buena comida era No le gusta? Nunca la ha comido, si? Si, si, si Y aquí en este tlacolol que palitos crecen, don? Último La socona Ahí está una Otra Guajes Tepemesquites Y la paluduce Con el nexlis Cataguanantle Que está allí delante Es todo lo que tiene tlacolol Huicones La frutita amarillita No la conoce? No? Aquí arriba están Aquí donde andas sembrando este Humero Abajito está un palo Un palo que tiene bolitas ahorita Y son sabrosos para comelas Se llaman huicones 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 Y para completar esta plática Por ahí salió un jumil prieto Que es muy sabroso con tortilla Aunque el trabajo en el tlacolol es duro Las dificultades se compensan con esta Y otras cosechas inesperadas Que la gente del lugar Sabe reconocer y apreciar ¡Adiós!